¡Pierda! 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 Me encanta. Me encanta que hayan estado en otra vez. No les conviene irse conmigo en una competencia, porque el público lo tengo yo. Y dándose vueltas en el suelo parece un tencito de tierra. La más cómoda de otra agua. Un poquito de psicona para sus weas. Sí, una estúpida. También es la ella y míreme a mí. Personalmente, fui el tema sentimiento. Si se van winchar, por favor, la wincha está acá abajo, aunque no se le note el arrollado, porfa.